Si ha sentido gases, hinchazón o alteraciones en el ritmo intestinal, eso significa que usted podría tener un colon irritable, una alteración común en adolescentes, hombres y sobre todo en mujeres. ¿Cómo se trata? Aprendo lo aquí en Juntamédica de lunes a viernes a las 9 de la mañana en TV Perú Somos Todos.